Cristo es el pan Que da vida que ha bajado desde el cielo Para que todos lo coman y tengamos vida eterna Por medio de la Eucaristía Que es su cuerpo y es su sangre Alabado sea Dios En el cielo y en la tierra Bendito sea el Señor Por sus grandes maravillas Y voy a cantarle alabanza Durante toda mi vida Gloria al Padre, gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Bendita es la Eucaristía Que es su cuerpo y es su sangre Gloria al Padre, gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Bendita es la Eucaristía Que es su cuerpo y es su sangre Música Alabado sea Dios En el cielo y en la tierra Bendito sea el Señor Por sus grandes maravillas Y voy a cantarle alabanza Durante toda mi vida Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Bendita es la Eucaristía Que es su cuerpo y es su sangre Gloria al Padre, gloria al Padre Gloria al Padre, gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Bendita es la Eucaristía Que es su cuerpo y es su sangre Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo